20 años en mi término Me encontraba paralítico Y me di un hombre místico Que vestir para el primemino 20 años en mi término Me encontraba paralítico Y me di un hombre místico Que vestir para el primemino Oye, suelta la muleta y el pantón Y podrá bailar el son La muleta Y podrá bailar el son La muleta, la muleta, la muleta y el pantón Y podrá bailar el son Ay, suelta la muleta y el pantón Y podrá bailar el son La muleta y el pantón Tírame la alegre menta Para que vea a la gente negra Que puedo bailar el son Ay, suelta la muleta y el pantón Y podrá bailar el son Ay, suelta la muleta y el pantón Y podrá bailar el son Hace tiempo que vivía Ay, Dios Postergado en un sillón Ay, Dios Hace tiempo que vivía Ay, Dios Postergado en un sillón Ay, Dios Hoy corro a la población negra Más rápido que un trafía Suelta la muleta y el pantón Y podrá bailar el son Ay, suelta la muleta y el pantón Y podrá bailar el son Y podrá bailar el son Ay, suelta la muleta y el pantón Y podrá bailar el son Para que vean como se baila el son Y podrá bailar el son Paralítico seguro con mi son Y podrá bailar el son Para que vean el milagro que es capaz de hacer la música Y podrá bailar el son En este caso el son cubano Y podrá bailar el son El paralítico cuando escuchó el son Y podrá bailar el son Salió a bailar sin muleta y sin bastón Y podrá bailar el son Al humete Y podrá bailar el son Y podrá bailar el son Y podrá bailar el son Neta y el pantón Y podrá bailar el son El paralítico seguro con el son Y por a bailar el sol, cubano en medicina, y por a bailar el sol, la que me atrova en Holanda Y por a bailar el sol, para que gocen todos con mi son cubano, y por a bailar el sol Pero baila Sonia, baila el sol, y por a bailar el sol, ay suelta la muleta y el batón Y por a bailar el sol, la muleta Y por a bailar el sol, dice un doctor farolero, mucho más bueno que el pan Y por a bailar el sol, dice un doctor farolero, mucho más bueno que el pan Anda viaza y se bate a negra, para que te cuya el suero, bota la muleta y el batón Y por a bailar el sol, la muleta, la muleta y el batón Y por a bailar el sol, ay bota la muleta y el batón Y por a bailar el sol, y podrá bailar el sol